Restaurante La Chabelona presenta En Tiquicia Retro Bienvenidos, pasen adelante y disfruten de una noche al ritmo de los mejores éxitos nacionales Pásenla bien con sus amigos o en familia La Lunada es la fiesta del barrio en el fin de semana La Lunada Solo por Tiquicia Retro La Lunada Vamos gozando La Lunada Vamos bailando La Lunada Que todos los gocen La Lunada Con Tiquicia Retro Costa Rica La Lunada es la fiesta del barrio en el fin de semana Ven mi amor acércate un poquito aquí que contigo quiero bailar del vallón de Madrid Vitana eres tú y muy quitano yo también y del vallón conremos un rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir bailando juntos en este vallón de Madrid Ay que sabroso mi amor ven de pronto a bailar porque este rico vallón ya se va a terminar Olé, olé con olé, olé yo, olé con olé y vallón pesa muy sabroso Vitana eres tú y muy quitano yo también y del vallón conremos un rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir bailando juntos en este vallón de Madrid Tiquicia Retro Vitana eres tú y muy quitano yo también y del vallón conremos un rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir bailando juntos en este vallón de Madrid Ay que sabroso mi amor ven de pronto a bailar porque este rico vallón ya se va a terminar Olé, olé, olé con olé, olé yo, olé con olé y vallón que está muy sabroso Vitana eres tú y muy quitano yo también y del vallón gocemos un rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir bailando juntos en este vallón de Madrid Juntos de todos en este vallón e bailando juntos en este vallón conremos algún 歹 En la coca leca la alegre es tamborera, con su dulce canto alegre es malmetera, con su alegre donas y alegre melodía, me paso la luna cailando noche y día. Quiero coca leca, con la coca leca, vamos a la playa que la mar está seca. Quiero coca leca, con la coca leca, vamos a la playa que la mar está seca. Quiero coca, con la coca leca, vamos a la playa que la mar está seca. Quiero coca, con la coca leca, vamos a la playa que la mar está seca. Quiero coca, con la coca leca, vamos a la playa que la mar está seca. Quiero coca, con la coca leca, vamos a la playa que la mar está seca. ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí! ¡Sí, 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 sí! Sí, sí! ¡Sí, 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 sí! Entonces, Sarista temas en un saparán, de un lindo bazar! ¡Sontraí, sí, sí! ¡ зал La caseta por montadura es el diamante de su San José, por ser tan linda Costa Rica la llaman, la Suiza centroamericana, por ser tan linda Costa Rica la llaman, la Suiza centroamericana. Lo más lindo, Costa Rica, aquí te goza. Eres la mujer que quiero, la de piel morena con el alma blanca, eres la mujer que quiero, la de piel morena con el alma blanca. Dime, si es por tu piel oscura que respiras amargura y rechazas mi cariño. Mira, no te preocupes tanto, no derrame y ama llanto, que tu alma es lo que quiero. Cuántos hay en esta vida que tienen la piel de nieve, sin embargo su alma es negra, no conocen sentimientos. Eres la mujer que quiero, la de piel morena con el alma blanca, eres la mujer que quiero, la de piel morena con el alma blanca. Eres la mujer que quiero, la de piel morena con el alma blanca. Cuántos hay en esta vida que tienen la piel de nieve, sin embargo su alma es negra, no conocen sentimientos. Dime, si es por tu piel oscura que respiras amargura y rechazas mi cariño. Mira, no te preocupes tanto, no derrame y ama llanto, que tu alma es lo que quiero. Eres la mujer que quiero, la de piel morena con el alma blanca. Eres la mujer que quiero, la de piel morena con el alma blanca. ¡Vaya! ¡Vaya! Hola queridos amigos, les saludamos de parte de Vía Libre y queremos invitarlos para que descarguen la aplicación de Radio Tiquicia Retro en Play Store para que puedan escuchar la música de Vía Libre y toda esa música tan bonita que les trae tantos recuerdos a ustedes. Los invitamos. Play Store, Radio Tiquicia Retro. Un día más sin saber dónde estará, Tiquicia Retro Radio, directo al corazón. Tiquicia Retro, la radio más doña. La Lunada, la Lunada. ¡Fecho! La Lunada es la fiesta del barrio en el fin de semana. Amor, vida de mi vida, escucha mi voz que con estas canciones te vengo a decir que tú eres mi desvelo, eres lo que quiero y por eso esta noche te vengo a cantar. Mi reloj, no marques las horas porque voy a enloquecer ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Irremediable dolor Rebórete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo, sin su amor No soy nada Nada Luna, tú que la conoces Y sabes de las noches que juntos pasamos A la orilla del mar Luna, ruegale que vuelva Ve y dile que la quiero Y que solo la espero A la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan Al verte en la noche alumbra Recuerdo su dulce mirar Y sus labios en flor Mi gran amor Luna, ruegale que vuelva Ve y dile que la quiero Y que solo la espero A la orilla del mar De lo mal de ayer Hoy me arrepiento Es por eso que hoy vengo Hasta tu templo Hazme bueno, señor Te pertenezco Soy tu hijo también Y lo merezco Y si voy a seguir Siendo igual Que antes fui No la dejes venir A llorar Junto a mí Quítame su amor Porque soy un pecador Porque soy un pecador Quítame su amor Pero a ella No la dejes sufrir 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 Hasta mañana Amorcito y corazón, hasta mañana La Lunada Vamos gozando, vamos bailando La Lunada, que todos los gocen La Lunada, con iglesia retro Costa Rica La Lunada es la fiesta del barrio en el fin de semana La Lunada, que todos los gocen La Lunada, que todos los gocen ¿Qué hiciste? Abusadora, que hiciste Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Cuando te fuiste, no te dio pena Cuando te fuiste, no te dio pena Y ahora sufres esa condena Y ahora sufres, mira, esa condena ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadoras, abusadoras Abusadoras, abusadoras Ahora sí, te mata la pena Ahora sí, te mata la pena Mientras yo gozo con mi morena Mientras yo gozo con mi morena ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadoras, abusadoras Abusadoras, abusadoras Dicticia retro Quieto a nieto ¿Qué hiciste? Abusadoras, abusadoras ¿Qué hiciste? Abusadoras, abusadoras ¿Qué hiciste? Abusadoras, abusadoras Abusadoras, abusadoras Abusadoras, abusadoras Abusadoras, abusadoras Abusadoras, abusadoras Cuando me dejaste, no me quería Cuando me dejaste, no me quería Vivía chimpando de noche y de día Vivía chimpando de noche y de día ¿Qué hiciste? Abusadoras, abusadoras ¿Qué hiciste? Abusadoras, abusadoras ¿Qué hiciste? Abusadoras, abusadoras ¡Oye, Nicola! ¡Esta carta no está contigo! ¡Oye, Nicola! ¡Esta carta no está contigo! ¿Qué hiciste? Abusadora. Ahora quiere que vuelva contigo. Veré que yo no quiero ser tu amigo. ¿Qué hiciste? ¡Resistas! ¡Ay, ay, ay! ¡ obeidenle! ¡Qué cosa terrible Te estás convirtiendo en el hombre increíble Ay, ay, pastillas, qué cosas terribles Te estás convirtiendo en el hombre increíble Cuidado gente, por favor, no se alboroten No se me arrimen, no me miren, no me toquen Que si me enojo, se me enreda el pensamiento Y me pongo hecho una bestia, que ni yo mismo me entiendo Me vuelvo loco en ese terrible arrebato Rompo camisas, pantalones y zapatos Me crece todo y me pongo tan fuertote Que en la calle muchas veces me han gritado papasol Ay, ay, pastillas, qué cosas terribles Te estás convirtiendo en el hombre increíble Ay, ay, pastillas, qué cosas terribles Te estás convirtiendo en el hombre increíble Ay, ay, pastillas, qué cosas terribles Soy buena gente, pero a veces te aseguro Cuando me encuentro con algunos tan malvados Me pongo verde y un manazo le sacudo Y después me voy tranquilo y dejo todo arreglado Ay, ay, pastillas, qué cosas terribles Te estás convirtiendo en el hombre increíble Ay, ay, pastillas, qué cosas terribles Te estás convirtiendo en el hombre increíble Ay, ay, pastillas, qué cosas terribles Te estás convirtiendo en el hombre increíble Ay, ay, pastillas, qué cosas terribles Te estás convirtiendo en el hombre increíble Ay, ay, pastillas, qué cosas terribles Te estás convirtiendo en el hombre increíble Ay, ay, pastillas, qué cosas terribles Te estás convirtiendo en el hombre increíble Esta no es buena la cubana y la negra Salomé Mírala como camina, como se mueve la reina del ballet Mírala como camina, como se mueve la reina del ballet Con su figura elegante, que no la tiene Juana ni Salomé Con su figura elegante, que no la tiene Juana ni Salomé Con su dulzura cautiva mi ser, llena de gracia y amor por doquier Juana lo sabe también Salomé, porque ella es la reina del ballet Oye, ni que Juana ni que Salomé, ahora si llego la reina de todas La reina del ballet La reina del ballet Piquicia Retro, que tu anís Mírala con su grandeza y su belleza que me hace enloquecer Mírala con su grandeza y su belleza que me hace enloquecer Ella es como una diosa, linda y hermosa, la reina de mi amor Ella es como una diosa, linda y hermosa, la reina de mi amor Con su dulzura cautiva mi ser, llena de gracia y amor por doquier Juana lo sabe también Salomé, porque ella es la reina del ballet Oye Salomé, Juana también, mira que sabrosa la reina del ballet Oye Salomé, Juana también, mira que sabrosa la reina del ballet Oye Salomé, Juana también, mira que sabrosa la reina del ballet Oye Salomé, Juana también, mira que sabrosa la reina del ballet Oye Salomé, Juana también, mira que sabrosa la reina del ballet Oye Salomé, Juana también, mira que sabrosa la reina del ballet Oye Salomé, Juana también, mira que sabrosa la reina del ballet Si te gusta el vacilón, el ballet a disfrutar Si te gusta el vacilón, el ballet a disfrutar Te invitamos a bailar, este ritmo tropical El sabroso, rico son, yo sé que te gustará Si tu novia te dejó, si tu novia te dejó Si tu novia te dejó, búscate otra novia ya La tristeza olvidarás, si la llevas a bailar El sabroso, rico son, yo sé que te gustará La, 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 la Si te gusta el vacilón de la vida digital Si te gusta el vacilón de la vida digital Te invitamos a bailar este ritmo tropical Pensados o ricos son, yo sé que te dispara Música 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 Y esta es mi confesión Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor por ti Es mejor terminar que seguir así Es muy triste lo sé, es muy triste lo sé Pero qué puedo hacer, qué puedo hacer Si hoy ya no siento más amor Si de repente se acabó y vi Es mejor la verdad Yo no sé mentir Es muy cierto, te amé Es muy cierto, te amé Pero ahora ya ves tú La otra ya ves que no Por algún tiempo sufrirás Yo lo sé Pero alguien vendrá y te dará Su amor Tarde o temprano tú Volverás Volverás a ver la luz Pero nunca le hiera Nunca le humille Nunca le engañe Nunca le dañe su amor Para que nunca te abandone Debes de dar amor Debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como yo Solicia Retro Que lo haces Ya no siento más amor Si de repente se acabó Si de repente se acabó y vi Que es mejor la verdad Yo no sé mentir Es muy cierto, te amé Es muy cierto, te amé Pero ahora ya ves tú Y ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás Yo lo sé Pero alguien vendrá Y te dará Su amor Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca le hieras Nunca le humilles Nunca le engañes Nunca le dañes Tu amor Para que nunca te abandone Debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como yo Oh, 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 oh La Lunada es la fiesta del barrio en el fin de semana Una mañana señor, cuando el camino crucé Allí muy cerca encontré, mi florecilla de amor Al mirarla yo sentí, una corriente señor Y desde entonces mi amor, solita se lo que sí Ella me dijo que no, no, no que no podía aceptar Y yo le dije por Dios, quiero en su boca besar Mi florecilla de amor, yo quiero siempre sentir Una dolorosa pasión, y así podemos vivir Hola mañana señor, cuando el camino crucé Allí muy cerca encontré, mi florecilla de amor Al mirarla yo sentí, una corriente señor Y desde entonces mi amor, solita se lo que sí Ella me dijo que no, no, no que no podía aceptar Y yo le dije por Dios, quiero en su boca besar Mi florecilla de amor, yo quiero siempre sentir Una dolorosa pasión, y así podemos vivir ¡Fuerzo! ¡Falta tu me haces cariño! Con Tiquicia Tiquicia, que tu anís ¿Qué falta tú me haces cariño? Son tristes mis noches sin ti Que hay veces te siento a mil lados Aunque sé que lejos, muy lejos está Que largo se me hacen las horas Que triste me encuentro sin ti Y siento llenarse de angustia Mi pecho que late Tan solo porque Tengo fe Que debo volver un día Porque aquí Te guardo todos mis besos, mis ansias, caricias Y amor que falta Tú me haces cariño Son tristes mis noches sin ti Que hay veces te siento a mil lados Aunque sé que lejos, muy lejos está Tú me haces cariño Que pecho nos Lo eigenvaluation Y recompensas Tú me va a Tú me haces cariño Tengo la fe que devolveré un día Porque aquí te guardo todos mis besos, mis ansias Caricia y amor que faltan, tú me haces cariño Son tristes mis noches sin ti Y hay veces te siento a mi lado Aunque se que lejos, muy lejos estás Oye, mujer, muy lejos estás Buscaré tu cariñito, muy lejos estás Para darte mi besito, muy lejos estás Muy lejos estás Muy lejos estás Muy lejos estás La Lunada La Lunada Vas a bailar, vas a gozar Así, 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 vas a bailar, vas a gozar Vas a bailar, vas a gozar Vas a bailar, vas a gozar Mamá y a mamá y a mamá Pata 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 Pata es el nombre de este baile Nosotros lo estamos haciendo en Costa Rica Y juntos al estilo de la pandilla Bailemos y gocemos tan pronto como Pata Pata Empieza a sonar Vas a bailar, vas a gozar Basta bailar, vas a gozar Basta bailar, vas a gozar Basta bailar, vas a gozar Mamá y a mamá y a mamá Pata 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 bailar, vas a gozar Pata y a mamá y a mamá 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 Pata y a mamá Pata y a mamá y a mamá Pata y a mamá y a mamá Pata y a mamá y a mamá Tiempo para el pata pata, el baile que llega y llega, hasta que el sol de la mañana vuelva a brillar. ¡Guajula! Tiempo para el pata, el baile que llega, hasta que el sol de la mañana vuelva a brillar. Mamá y a mamá y a mamá, pata y a mamá y a mamá, así pata pata. ¡Y eso es el pata pata! Tiempo para el pata, el baile que llega, hasta que el sol de la mañana vuelva a brillar. ¡Tiempo para el pata, el baile que llega, hasta que el sol de la mañana vuelva a brillar. Tiempo para el pata, el baile que llega, hasta que el sol de la mañana vuelva a brillar. ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Ey! Alza la mano bien alto, alza la mano bien alto. ¡Un, dos, un, dos, tres! La canción que les canto, es un juego para gozar. Hay que estar bien atentos, a las cosas que voy a cantar. Levantando la pierna izquierda y brincando con la derecha. ¡Un, dos, un, dos, tres! Alza la mano bien alto, alza la mano bien alto. ¡Un, dos, un, dos, tres! Alza la mano bien alto, alza la mano bien alto. ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Saga boom, saga boom, saga boom, saga boom pa' fuera! Y quisiera retro, que es tu ánimo. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Chanto de Perú, let's go! Monta a caballo, 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 monta a caballo. La canción que les canto, es un juego para gozar, hay que estar bien atentos, a las cosas que voy a cantar. Levantando la pierna izquierda y brincando con la derecha. ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Alza la mano bien alto, alza la mano bien alto! ¡Un, dos, un, dos, tres! Alza la mano bien alto, alza la mano bien alto. ¡Un, dos, un, dos, tres! Saca el pañuelo, saca el pañuelo 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 Hemos terminado por hoy La Lunada Los invitamos a nuestro próximo programa Cuéntela a todos Y haga una buena pelota para el próximo programa Te lo trajo Por Tiquicia Retro